Las supuestas fallas mecánicas provocaron que un camión terminara en el río de Musulí, en el municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia. Según Yaciel Mijail Sánchez, conductor del pesado vehículo, los frenos le fallaron al tratar de cruzar el cauce, lo que provocó que este se viniera cargado de productos perecederos cuesta abajo. ¿Qué sería la cauce? ¿Sería que le fallaron? Sí, no le pude meterle en cambio y se vino para atrás. ¿No revisaron el estado mecánico del vehículo? ¿Cómo no? ¿Qué transportaba? Chiltoma y tomate. ¿Para dónde iba? Para Managua. En el vehículo viajaban dos personas más, mismas que resultaron ilesas, mientras que el conductor del camión fue a dar al hospital. Agentes de tránsito investigan los hechos y llaman a los conductores a chequear sus medios de transporte para evitar incidentes como este, les informó Carlos Ramos.